¿Qué es la situación de la pandemia? Es un panorama complicado en cuanto al horizonte nuestro que venía, digamos, de alguna manera transitando un crecimiento y es marcado en una regionalidad, por así decirlo, a nivel país. La situación en los lugares normalmente grandes, en las ciudades grandes, comenzó a activarse muy fuertemente en todo el país, lo mismo que sucedió el año pasado. Así que nosotros estamos en una situación de plena actividad de la epidemia, con crecimiento sostenido. Ya desde hace un mes, o sea, desde diciembre que comenzamos con circulación, nunca esperamos de tener casos a un nivel muy alto, a un promedio de 50 casos por día. Con semanas, digamos, en donde el promedio era mayor, otras un poquito menor, pero rondábamos en los 50 casos diarios en nuestra región. La mitad aportados por la localidad de Esquel, muy activa, 30 casos, 40 casos por día. Y el resto de los casos por el resto del área programática. Bien. Hubo un momento en donde principalmente vimos hace tres semanas un gran crecimiento acá en la ciudad, que llevó, bueno, a hacer muchas cantidades de casos de fallecidos. Tuvimos que hacer un cruce de información porque teníamos fuentes de información en donde no se estaban denunciando los casos que fallecían, algunos en domicilio, a causa del coronavirus. Fue así que en la última semana hicimos como una revisión de todos los casos fallecidos y había 20 casos en el último tiempo, desde ya hace dos meses o tres, que habían fallecido de coronavirus y no habían sido denunciados. Entonces, la semana pasada salgamos de 80 a 82 casos que teníamos a 102 casos, 20 casos nuevos, 19 fueron. Y, bueno, hoy ya estamos en las 105 personas fallecidas con la actividad que mencionábamos, 30, 40 casos en la localidad de Esquel diarios, como mínimo, porque es lo que es la capacidad de testeo. Si hubiera más bocas de testeo, más capacidad, tal vez la gente concurriría por los síntomas y no se deja estar, seguramente estos fueran por lo menos un 40, 50% más de casos, al menos, ¿no? Es lo que uno estima, que hay una subnotificación de casos. Por lo tanto, la situación realmente es complicada, el panorama, digamos, si uno lo ve comparado con otros lugares, estamos definidos por una alta circulación del virus, ¿no? Cuando uno toma a nivel país y ve que localidades o departamentos tienen esta situación epidemiológica, bueno, son los que tienen alta circulación del virus. Nos está tocando a nosotros, transitando por el medio de la campaña de vacunación. Por lo tanto, bueno, tenemos todavía por delante un tiempo por recorrer, que hay mucho por vacunar, mucho por cuidarse, y la verdad es que, bueno, es compleja la situación, en resumen. Sí, nosotros siempre lo decimos, que si no se continuaban con determinadas medidas de control, de control, digo, de todo tipo, no solo de medidas restrictivas, medidas de control, cuando el virus viene a circular, esto es lo que sucede. Hay gran cantidad de personas fallecidas, que no se sabe dónde aparecen porque ni siquiera llegan a un diagnóstico, o si tienen diagnóstico se quedan por ahí en su casa porque el sistema de salud no tiene la capacidad de atender como debiera o como correspondería en determinadas situaciones a personas con riesgo, y termina pasando esto. Entonces, siempre nosotros vimos esta amenaza de la situación. Obviamente que es muy difícil sostenerlo porque, como vos bien decías, parecía una burbuja porque tomábamos medidas muy firmes en cuanto al control, sobre todo, de las personas que ingresaban. Sabíamos que las personas que estaban en nuestra región estaban en una zona libre de circulación y las personas que salían de esa región y volvían a entrar, se les hacía un control bastante estricto. Cuando eso se dejó de hacer y el virus comenzó a circular, la única situación que nos quedaba era que cada persona se cuide, y eso no fue tan bueno, digamos, porque la población, digamos, de alguna manera no tiene un hábito de autocuidado importante, ¿sí? O sea, en general, hablábamos. Por lo tanto, cuando el virus comenzó a circular, que no se pudo controlar más lo externo, vaya a decir, todo lo que ingresaba portando el virus a nuestra región, y nos quedó por ser, digamos, de alguna manera responsables a cada uno de nosotros, eso obviamente no sucedió de la mejor manera, y se perpetúan los contagios, que es algo lógico, si uno no se cuida y el virus está circulando, se sigue dispersando en nuestra comunidad. Por lo tanto, no había muchos cálculos matemáticos, ni de alguna manera no eran ninguna cosa muy compleja, científica, si no era algo lógico de entender que esto iba a suceder, y bueno, hoy estamos lamentando ya 105 personas fallecidas, ¿no? En lo que va en el corto tiempo, como vos decías, que tuvimos esa gran posibilidad justamente de estirar el tiempo sin circulación viral, lo cual nuestra estrategia era llegar al periodo de vacunación que estamos transitando ahora, con la menor circulación del virus, y rápidamente inmunizar a la población, y eso iba a bajar de alguna manera los contagios, ¿no? Por lo menos en las personas graves. Esa era la estrategia que se planteó desde un comienzo, hasta que no se, obviamente, no se pudo sostener más, la situación no dio para más de alguna forma social, había mucha presión para que se deje ingresar y salir más libremente, o realizar otro tipo de actividades que estaban restringidas, y el resto de la población no supimos de alguna manera aprovechar esa ventaja que teníamos, ¿no? Una gran ventaja de nueve meses que se podría, de alguna manera, haber mantenido un poquito más.